El presidente Obama, parte de su discurso, lo estuve escuchando, Iliana Rosletín, en ella representante a la Cámara Republicana, Distrito 27 de la Florida, integra la Comisión de Relaciones Exteriores que presidió y está pendiente de todos estos temas. Iliana, primero, congresista, comencemos hablando de su reacción al mensaje del presidente. ¿La convenció? Sí, yo creo que no tenía que oír el discurso del presidente. Lo que me ha convencido es lo que está haciendo Isil, destruyendo países, matando cristianos, decapitaron a periodistas. Uno de ellos, un periodista de mi distrito, congresista en Miami. Así que ese discurso del presidente es bueno para que el mundo sepa que vamos a actuar. Eso es muy importante, pero los Estados Unidos siempre va a estar al lado de las personas que quieren libertad y justicia, y en contra de terroristas que nos quieren destruir. Así que yo voy a apoyar lo que quiera hacer el presidente. Quiero más detalles sobre la operación, por eso hemos estado en varias reuniones clasificadas y también abiertas, sobre qué vamos a hacer, y también quiero ver más participación de los países que dicen que están preocupados por Isil, pero no han hecho nada en el pasado, como Arabia Saudita, Jordania, etc. Yo creo que en esta coalición vamos a tener más participación de esos países. Dijo el secretario de Estado John Kerry hoy que Estados Unidos no le declaró la guerra a Isil. ¿Está usted de acuerdo con esa perspectiva? ¿Lo que anunció el presidente Obama no es una declaratoria de guerra contra una organización terrorista? Bueno, a mí me preocupan mucho las maneras que el presidente da dos pasos para adelante y tres pasos para atrás. Estamos diciendo que esto es un grupo terrorista, que lo vamos a eliminar, y después estamos diciendo que no estamos declarando guerra contra Isil. Por eso lo que me preocupa de esta acción militar no es que vamos a tomar acción, yo apoyo esto, es que el presidente va a decir que va a hacer mucho, va a prometer demasiado, y después va a rectificar y va a dar marcha atrás. Ni hemos empezado y ya tenemos parte de su gabinete que están diciendo, no, pero esto no es guerra. Por favor, si estamos bombardeando, si estamos tratando de conseguir nuestros aliados para que nos ayuden en esta guerra, es una guerra. No creo que se debe usar palabras que no son concisas, que no son correctas. Yo quiero que el presidente actúe para eliminar el veneno. Esto es un cáncer. No quiero que el presidente diga mucho y después haga poco. Dijo también, y lo escuchábamos antes de comenzar la entrevista, que él tiene la autoridad para adelantar esta estrategia de ISIS, pero que le agradece el Congreso que lo respalde. ¿Considera usted que tiene la autoridad o él debe ir, por ejemplo, a su Comisión de Relaciones Exteriores y pedirle esa autorización para atacar a ISIS? Yo creo que el presidente debe venir a nuestro comité y debe pedir autorización para estas acciones. Él ha decidido que la autorización que va a pedir es solamente autorización limitada de hacer cierto tipo de operaciones, entrenar a los rebeldes moderados, posiblemente en Arabia Saudita. Nosotros vamos a mirar bien la autorización, lo vamos a escribir en una manera distinta y tendremos ese voto la semana que viene. Vamos a extender el presupuesto y también en otra votación vamos a pedir autorización. Yo creo que es lo correcto, aunque no es lo ideal. Yo prefiero que el presidente venga al Congreso y pida autorización total. Él no lo va a hacer y es el comandante de nuestro país, así que vamos a ver lo que pueda pasar, pero la mayor preocupación mía es que dice mucho y después da marcha atrás. Liliana Ross Lettingen, representante a la Cámara por el Distrito 27 de la Florida. Muchas gracias por estar en directo a USA. Muy agradecida. Como lo he dicho antes, estas fuerzas...